¿Nombre y apelleno? Zayda Marquez ¿Cardgo por favor? Coordinó la escuela de fútbol Calazán Bueno, para que nos comente un poco acerca de recibir esta gran final distintamente de los resultados, el juego de los niños, el disfrute de estos muchachos aquí Bueno, recibir a un equipo acá, Deportivo Miranda que venga a una final con San José de Calazán la escuela San José de Calazán es un éxito es de verdad un gusto para nosotros, nos preparamos estuvimos esperando, más allá de los resultados, es el fútbol que se hace es que los niños día a día se preparan para estas finales bueno, el resultado no es a nuestro favor, pero fue una experiencia maravillosa Esta cancha ha sido cuna de grandes futbolistas, Salomón Rondón, Angelo Peña diferentes talentos vinotintos Sí, Salomón Rondón, Lobo Guerra, John de Arcadis, Alexander González muchos, muchos, de hecho hay muchos niños que están ahorita regados por el mundo en Brasil, hace rato hablábamos, uno que está en Alemania, uno que está en Colombia uno que está en Brasil, y son niños todavía, y están como quien dice creciendo en esto, esto es cuna, esto es una tierra santa de verdad, nuestro campo es de tierra, pero yo le digo que es nuestra tierra santa donde no solo ha formado jugadores, ha formado entrenadores ha formado coordinadores, o sea, no solo salen jugadores excelentes estudiantes del colegio, mucho, mucho de verdad que agradecerle a esta tierra Gracias a ustedes por estar aquí hoy y por vivir este momento de alegría y a la vez tristeza, pero bueno, ahí vamos así es el fútbol, la pelota es redonda y para allá vamos, como quien dice Gracias Gracias